hola en esta ocasión les voy a mostrar en este rápido vídeo demostrativo que es el dinopiano ya que es muy es un piano eléctrico muy solicitado sea utilizando en muchas canciones es un piano eléctrico típico de las baladas finas o las baladas con armonías un poco más complejas de los años 90s e inclusive hasta la fecha se siguen utilizando mucha música pop lo usó y fue un sonido que se hizo muy famoso a través de combinaciones de varios sonidos de cork de la marca cork a partir de los t2 t1 t2 t3 del o1 w todos ellos lograron tenerlo entonces afortunadamente ahora lo tenemos como un sonido del contact es un piano muy muy especial ya que en las partes agudas tiene un sonido acampanado y esto nos presta hacer mucha armonía cerrada inclusive cuando dejamos un acorde puesto nos da mucha libertad de poder jugar generalmente con dos notas al mismo tiempo haciendo armonías y pues bueno esto es prácticamente el dinopiano cuando queremos utilizarlo sobre todo en baladas que queremos meter armonías un poco más complejas y pues bueno espero que les haya gustado y hayan entendido de la manera en que podemos aplicar este este famoso piano eléctrico nos vemos en el próximo y